Próxima estación, wherever Hola El interlita El único que no se logra es que no se... ¡Hala madre! Ok Las oficinas, ¿no? Aquí se maquillan Miren los vestidores Estos vestidores, ahí dice, ¿no? De la tránsula Para darle Necesita el equipo Miren los vestidores, ahí dice, ¿no? Venga, vamos a darle. Venga, vamos a darle. Venga, vamos a darle.